En este vídeo hablaremos sobre Jira, funcionalidades y gestión de proyectos ágiles. Bienvenidos, soy Vero Rivas Remiseiro, Agile Coach, Project Manager y Consultora. Aquí tienes mi enlace de LinkedIn por si deseas contactar conmigo. Los requisitos, que tengas ganas de mejorar en la utilización de Jira para la gestión de tus proyectos y tus equipos, y es necesario que dispongas de acceso a una instancia de Jira para que puedas practicar todo lo que aprendamos. El índice, una breve presentación, ¿qué es Jira?, creación de proyectos y tableros, elementos de Jira y cerraremos con unas prácticas para repasar todo lo aprendido. Los objetivos, conocer Jira de una forma básica para que puedas empezar a trabajar, aprender a utilizar Jira de una forma óptima para los proyectos y los equipos, y crear tableros eficientes según las necesidades. Hasta aquí este vídeo sobre Jira, funcionalidades y gestión de proyectos ágiles. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars.